Los vecinos del distrito de Buenavista de San Carlos están preocupados por un hundimiento en la ruta principal hacia Ciudad Quesada. Afirman que se han reunido en varias ocasiones con el gobierno local y no han obtenido respuesta. TVN Noticias consultó sobre este tema a la Municipalidad de San Carlos y este miércoles personeros de la Comisión Nacional de Emergencias y del gobierno local realizaron una visita al sitio. Este terreno tiene un movimiento hacia lo que es la margen derecha de una quebrada, como se ve es un escalón importante. Él va siempre a continuar, se pueden hacer sus reparaciones, se puede mantener alguna estabilidad principalmente en verano, pero ya iniciado el invierno, pues dependiendo la cantidad de precipitación que se dé en la zona, pues empezaron nuevamente a saturarse y el terreno a ablandarse y un poco a movilizarse. El Comité Municipal de Emergencias había solicitado el análisis en el lugar a la Comisión Nacional de Emergencias con fecha primera en agosto y una segunda en octubre del año en curso. Esas franjas quedarían sin asfalto y se trabajarían con material de lastre, se harían unos trabajos de drenaje para la canalización de las aguas que se depositen en ese lugar y se estarían trabajando con materiales de geotextiles para darle un funcionamiento y una durabilidad. El geólogo también halló fracturas o grietas que afectan un sector de la nueva carretera hacia San Carlos en su tramo central a la altura paralela al ingreso de la hidroeléctrica Chocosuela 1 de Copelesca. Los equipos municipales ya están en completa disposición para iniciar los trabajos. De igual modo tenemos apoyo de Copelesca para que los vecinos de Buenavista no queden incomunicados y mientras la municipalidad gestione y realiza los trabajos correspondientes puedan utilizar el camino viejo que es el camino de la hidroeléctrica Chocosuela 1. Según informó el ayuntamiento, mientras se realizan las labores de contingencia, el acceso al distrito de Buenavista se mantiene por un camino privado perteneciente a Copelesca que colabora para que los vehículos salgan por el tramo central de la nueva carretera San Carlos o bien se tiene como ruta alterna Buenavista-La Vieja de Florencia.